Muy buenas chavales, soy Cremelo y estamos en Rainbow Sixage Y hoy en este analizando partidas de suscriptores tenemos a David En su rango más alto ha sido Platino 1, así que vamos a analizar esta partida Me dice por aquí, hola buenas, me llamo David y aquí te paso el link para que me puedas analizar Suelo estar en Platino 2 alto, este arranque estaba jugando en una smurf Y mi amigo estaba jugando con mi cuenta main Está buscando tanto la cuenta suya como la de, bueno, como la de su smurf Vale, y todo coincide, vale, es decir, en su cuenta principal es David345 Pero esta la está jugando un amigo y la está jugando con esta, vale, Jaime09, tal, tal, tal Vamos a ver todo esto y por cierto, si queréis que os analice la partida Tenéis que mandármela al correo de MejoresJugadasCaramelo.com Tendréis abajo el enlace igualmente, vale, siempre están los enlaces de los correos en la descripción Y en fin, si me mandáis en este caso la partida en un link para Youtube, perfecto Vale, no me mandéis ni por Google Drive ni por no sé qué, no, solamente voy a verlo por link en Youtube Vale, por tema de posibles hackeos, tema de virus, tema de trolleos y todas las tonterías En fin, vamos a salir directamente Vale, en este caso, como ya he dicho, su cuenta como tal es la de David345 Aunque está jugando con la de Jaime, vale, que se supone que es su cuenta smurf, vale Vamos a dar un poquito para adelante Y lo dicho, he estado viendo ambas cuentas y prácticamente tiene más o menos lo mismo, vale Es decir, la cuenta de Jaime tiene un KD de 0.71 Pero esto juega en Play, vale Y la cuenta de David tiene un KD de 1.01 ¿Qué niveles son? Pues bien, la cuenta main de David es nivel 235 Y la cuenta secundaria es nivel 146 Vale, bueno, en una ha llegado Platino 1 la temporada pasada en 44 partidas Y con la otra en esta temporada ha llegado a Platino 1 justamente Con 21 partidas Un KD, bueno, un KD de 1.0 Vamos a ponerlo por ahí, pero bueno, gente, vamos directamente ya a esto Así que vamos a ver qué es lo que hace Vale, no sé de primeras qué es lo que juega, aunque podría mirarlo por aquí De hecho, si está a su cuenta smurf, vamos a mirar qué operadores juega Vale, de primeras veo que juega con una Zofía Al menos en ataque juega con Zofía Y en defensa con Lesion es el que más juega Lesion, Smoke, Echo, Vigil Vale, pues de primera puedo estar observando que es un personaje support para el equipo Porque lo dicho, Lesion, Smoke, Echo Luego ya sí, Vigil y tal, pero bueno, es lo de menos Vale, vamos a ver qué es lo que hace para aquí en este caso Y en fin, voy a subir un poquito de volumen De todo esto, vale Y vamos a observar todo esto Es una partida de unos 24 minutos de duración Vamos a ver qué es lo que hace De momento está esperando a que le digan información Intuyo que esto no, o sea, o lo que están hablando No lo están comentando de momento Vale, saben que vienen por principal Por escaleras de amarilla Porque están matando por ahí a gente Hay mucho revuelo por allí Él debería ir hacia arriba con mucho cuidado Porque deberían estar tomando ya la zona de principal Tanto la doble de... No sé cómo se llama esta zona, la verdad Siempre digo principal Debería, eso me suena a que están en piano ya, abriendo Ahí tenemos a alguien de piano que está abriendo Vale, bastante bien Tienen que tener mucho cuidado ahora lo va a hacer Vale, bastante bien aquí Hubiera holdeado igualmente primero a la puerta doble Pero bueno, me parece bastante bueno este piqueo Vale, muy buena De momento muy, muy bien, eh Está jugando bastante, bastante seguro Vale, está actuando lo que han comentado de esa puerta principal Pero bueno, de momento bastante bien Tiene buena posi, vale Es decir, 3 para 3 en el mercado Se ha llevado a 2 Que en este caso estaban holdeando la posición de piano Ahora piano parece segura Aunque tampoco te puede fiar Y lo único que tiene que hacer es esperar Que vengan los... Bueno, que vengan, no, perdón Que los compañeros tengan algo de info Vale, la arena está disparándose con alguien O ha disparado un par de tiros Vale, de momento va todo bien Lo único que tiene que hacer en ese caso Es tomar piano y ya está Vale, sabe que tiene uno más dentro en piano O cerca de él ¿Tiene uno en piano? Vale, trampilla abierta El que estaba escuchando desde fuera Vale, lo que le ha pasado Bueno, a ver Eh... Le podría... ¿Podría haber hecho algo diferente? Sí También te digo una cosa Justamente ha tenido el mal timing De que justo ha escuchado como alguien plantaba Entonces ha ido directamente hacia ello Vale ¿Qué es lo que le ha hecho mal? ¿O qué es lo que debería haber hecho y tal? Obviamente el cubrir primero Vale, es decir Tienes la posición de amarillas Que no sabe qué hay Vale, de hecho alguien se había tirado desde la ventana O de algún sitio Porque se ha escuchado como un salto Vale, que eso es posiblemente Porque alguien está en amarilla Se ha ido para la zona de garaje O lo que sea Vale, pero bueno Vale, uno de los personajes principales Que sé que igualmente buena ronda Por parte de David En esta primera ronda Aunque haya perdido bastante buena El equipo defensor no sabemos Eh... Cómo lo ha hecho Porque bueno Pues que no teníamos su... Su... Su pop Vale, es decir su... Su... Bueno, su... Su vista Vale, en primera persona Así que tampoco sabemos lo que ha hecho Vale, están reforzando Vamos a ver qué es lo que hace Tiene escudo Que tiene Ahí tiene granada de impacto Vale, va a colocar ya los drones Eso, ok Ahora veremos Uh, bueno Han cerrado... Han cerrado tu acción Vale, entiendo que él no ha sido Porque está mirando a ver quién ha sido Pero bueno Mala suerte ha tenido Mira que lo ha escuchado bien, eh, gente Ha hecho algo bueno Y es el tema de... Con calma Fase de preparación Tú tienes que estar atento También te digo que tienes que estar en tu posición Que bueno, entiendo que puedes estar por aquí ¿Ha escuchado algo? Sabes ya que viene alguien Posiblemente sea Amaru Es que le ha fallado un poco el lane Vale, pero bueno Igualmente bastante bien Vale, vamos a ver qué es lo que hace su equipo Aunque podemos pasarlo directamente Vale, vamos a ver a David Que es su cuenta principal Solo que la tiene un amigo Vale, le habrá dado la info a él Aunque no sé por qué nos escucharía por aquí Vale, ese Amaru es un peligro ahora mismo Porque puede estar en cualquier lado Y nadie sabe, pues, pues ¿Dónde está? La verdad Vale, se acaba de llevar a Aruni Y es un Fuse... El Ace, perdón Es el Ace el que se lo ha llevado Vale, pues este lo vamos a pasar ya hacia adelante Porque si se han cargado su compañero Y era el que también me interesaba ver Pues nada, vale Vale, 0-2 en el marcador De momento van un poco pochetes La verdad Vale, van a coger a Bandit Van a posición D Vale, bajo garaje Vale, vamos a ver sobre posibles tiempos y tal Vale, porque antes lo que ha pasado con Echo Es que se ha quedado sin tiempo Y ha quedado en una posición muy vendida Vale, como ya sabéis Tenemos 45 segundos para reforzar Para prepararnos y tal Tiene C4 Tiene C4 En esta posición Yo personalmente me hubiera cogido alambres Para ponerlos en amarilla Vale, porque normal la gente no los pone Y en fin Prefiero tener yo mi seguridad ahí puesta Que tiene que confiar en que alguien lo haga Vale, no sé si va a hacer Evandistrick La verdad, no lo sé Va a poner... No, va a poner directamente las baterías O igual puede poner dos baterías Si alguna se queda en la mano Va a estar perdiendo mucho tiempo La verdad, pero bueno Su equipo ha reforzado Ha reforzado Pero no todas Aún faltan cuatro refuerzos Y en esta posición literalmente Falta en refuerzos Vale, o sea, falta Seguramente la trampilla esté abierta O sea, esté sin reforzar Para trasera más de lo mismo La zona de... De Cyber No sé cómo llamarla Por cierto, esta es una posición demasiado típica Y es algo que a ver Si es una posición típica, sí Pero también es muy buena Vale, igualmente Hay posiciones que diría que son mejores que estas Vale, bastante bien Esto, aunque yo personalmente no la recomiendo Porque... Te explico el motivo Cuando tú buscas un sitio, un spot Para tú quedarte a campear A coger un ángulo De normal buscas una posición Que sea rara para el enemigo Esto no es una posición rara para el enemigo Porque lo primero que va a hacer el enemigo es Obviamente mirar en la furgoneta que hemos dicho antes Y ha sido seguido por aquí ¿Por qué? Porque aquí va a ser donde de normal está una persona Obviamente no en esta posición Pero así abajo Pero es donde va a estar puesta Para hacer Bandistrick y etc Vale Ahora, el primer de cambio Ha vendido esa posición Bueno, he dicho que hay La verdad No hay problema Ha puesto las tres baterías al final, ¿verdad? Sí, ha puesto las tres Vale Esto lo digo, gente Hay una posición mucho mejor Y es justamente en el coche ¿Vale? Tú te pones en el coche Rompés las ventanillas del coche Te agachas en la... Vale, ¿dónde vienes ahí? Se ve que tiene uno por dos atrás O acaba de verlo Bueno, acaba de escucharlo Mira, justamente en el coche A ver si se asome Mira, justamente donde está Aruni ¿Vale? Si tú rompes los cristales De la ventanilla trasera del coche Tienes un ángulo bastante bueno Hacia allá Se ve muy poquito Pero se ve lo justo Como para que tú le puedas dar Y no te puedas dar ¿Vale? Es muy complicado el otro te Mira, justamente A ver si podemos ver El ángulo de aquí Vale, no se ha visto Vale, ya saben que tiene Alguien dentro Yo tiraría un C4 Antes de exponerme Mucho cuidado Uf, ¿esto que estás haciendo? Esto es una cagada flipante O sea, y que me digas Que eres Platino 2, Platino 1 Esto es una cagada guapa O sea, el ideal de tener Otro puedes poner A recargar en una pared En la que literalmente El otro te puede hacer wallbang Porque va a ser el primero que haga Uf, lo ha matado de milagro tú A ver, un poco cagada, ¿eh? Un poco ahí, no sé Un poco panic Ahí, la verdad Ahora está todo el mundo descontrolado Vale, tiene que apoyarse De alunico viene por respirar Vale, se han cargado ya Esa Sofía El último amarillo en principio Yo creo que es el Ace Van todos a fragear Y mira el mozito El mozito va a tope Uf Uf, muy frager, ¿eh? Muy frager literalmente Para ir Vale Eso Y vete ahí de espalda Mientras que el otro te puede disparar Muy frager, la verdad Muy frager Y lo he dicho Yendo para ir Para ir teniendo 0-2 En el marcador Uf, ¿eh? Durete Os gustaría que hiciese gente Típicos spots así De los mapas Para defender ciertas zonas Vale, vamos a ver a su amigo David Espera, ¿dónde ha ido tú? Hacia traseras Vamos a ir hacia delante Vale, a ver qué se coge Vale, sí Lo que estamos viendo Os lo he dicho Simplemente para haber visto Los personajes que más usa Pues más o menos se puede ver Qué Cual es su rol En el En el juego En este caso Como hemos comentado Era super Toma guanta ¿Por qué la ha pegado tú? Para que vuelva Toto Para que vuelva Lo he dicho Podéis mandarme los correos O mejor dicho Las partidas que queráis En el correo ¿Vale? De mejoresjugadas Arroba gmail.com Perdón Mejoresjugadascaramelo Arroba gmail.com Lo tenéis en la descripción ¿Vale? Todos los enlaces No mandéis correos Al de contacto caramelo Y T Porque eso es para empresa ¿Vale? Es decir Para promociones Y cualquier correo Que se envíe ahí Que no sea para eso Se borra directamente Así que Lo he dicho No enviéis nada Porque no quiero Que se mezclen cositas Y en fin Tengo dicho Que Uy va Uy va Que los correos Que no sean de promo Que se ponen directamente Va a tener seguramente Otro más ¿No? Uy va Que buena A ver que buena Te lo digo Que buena Porque el dock Era un manolete ¿Qué cojones? Se supone que esto Es rango de platino 2 Platino 1 Está buscando información Vale Tiene el típico ese ¿Quién era? Al unir posiblemente Vale Cambio de posición Bastante bien El porqué Literalmente Están 2-3 personas Bueno Eran 3 personas En la misma posición Eso es una cagada La verdad Lo que no puedes hacer Es cambios de posición Quieres sorprender a alguien Lo primero que haces Es disparar una ventana Para que el tío se entere Que estás ahí Hubieras pegado Un pequeño porracito Muchos hitos ahora No busques la cámara No busques la No busques la cámara Porque al momento Que buscas la cámara Te matas Ese Te pones al cubierto Muy bien amigo Esto Vale Consejo Nunca bajéis Literalmente En el mismo ángulo Que está la ventana ¿Por qué? Porque si tú bajas De la ventana El tío ya te puede estar Herviendo mientras tú bajas ¿Vale? Te pones un pelín más lejos Y le te vas acercando Un poco pánico ahí Vale Ese es el ángulo Que tienes que coger No mucho más Vale Ese es Literalmente Ni te muevas Ahí está Perfecto Es el típico ángulo Que suele coger ¿Vale gente? Vale Ese ha sido de dentro O sea Aunque le pongas Ha sido de ahí Ha sido de dentro Muchos ojitos A punta Siempre que estás aquí Vale De aquí no te muevas Si se queda aquí En esta posición Está perfecto Porque ahora mismo Es el que está Cubriendo las rotaciones No tiene que piquear No tiene que piquear Siquiera No tiene que piquear Está en un ángulo Demasiado abierto Y la volkiria está destrozando Por amarillas Vale Bastante Bien Lo he dicho Si no hace nada Vale Su compañero está muerto Qué buena amigo Y los dos se han matado En este cual Muy buena Ha sido bastante buena Hola Claro Este debería haberlo hecho Mucho antes Es lo que ya comenté En su momento El tema de ¿Para qué ha roto eso Por ahí? Para directamente salir A las personas Que están repeleando ¿Has sido buena? Sí Pero tendría que haberlo hecho Mucho antes Ahí ha ido muy tarde Vale Más al siguiente Va a coger igualmente A Maverick Maverick No es Tan abajo Lo que no sé Por qué Sigo cogiendo a Maverick Si no es tan abajo ¿Vale? O sea ¿Para qué te coges Maverick? Arriba no vale absolutamente Para nada ¿Sabéis? Es decir Antes Lo que ha hecho Con Maverick Lo puede haber hecho Literalmente Con cualquier personaje Incluso con Ash Que ahí no tiene Ningún tipo de ¿Sabes? Y además Que puedes cambiar El tema de la Bueno Puedes cambiarlo Claro No sé Porque esta partida Es de Creo que es de marzo Finales de febrero Marzo Es de finales de febrero No sé si ya estaba Yo creo que sí Yo creo que sí Ya estaba el El cambio de atacante ¿Qué están haciendo? Buah La persona esa que literalmente Te digo Si esto es platino Lo patino uno Me parece de una puta locura Lo mal que se juega Y lo siento mucho Pero qué cojones Las tácticas más raras Y absurdas que están haciendo Y no digo por los atacantes Sino por defensores O sea ¿Qué cojones abre un...? ¿Qué cojones abre eso, tío? ¿Qué cojones? No te he sentido No te he sentido ninguno, eh Lo digo Uf Qué buena tú Para todas las atacantes Vale, igualmente No te arriges Aguanta un poquito Bastante bien Eso de tirar granadas Literalmente de frente Es muy de plata oro Vale, ya sé que lo tiene Coge ángulo Perfecto El otro no se va a mover El back es un pedazo de fraggers Uno menos por fraggers La verdad Venga, otro menos Madre mía Qué equipo de fraggers, eh Fraggers, para que no lo sepa Es cuando literalmente Quieres ir sola por la kill Vale, cuando no te interesa Ganar la partida Sino que solo te interesa Matar a la gente Es decir, eres un fraggers Es una persona que va Solamente a por las bajas Fíjate De una posición de 4-2 Muy ventajoso obviamente Para los atacantes Ha literalmente ir 2-1 Y con posible cagada, eh Mira, mira Se ve que están hablando Pero yo no lo escucho Vale Me parece bien, eh Que no se escuche tampoco Para nosotros Vale, bastante bien Me hubiera tirado igualmente ¿Vale? Porque cuando te metes En la animación del rappel Estás unos segundillos Ahí delante de la ventana Y tal O lo pondría Bueno, o lo pondría Un poco más Perfecto Mira, si yo fuera él Literalmente me pondría A mirar solamente a amarillas Solamente ¿Vale? ¿Por qué? Porque A ver Amarillas Si está abierta Si está cerrada No hace falta Vale, pero lo único Que puede hacer el tío Es venir desde amarillas O venir desde aquí Desde directamente el punto ¿Qué ocurre? Que tiene ya el drone No piques Perfecto Muy buena Muy buena Perfecto Lo has hecho muy bien Da igual Lo has muerto Lo has hecho muy muy bien Ahí la viste Felicito Lo has hecho muy muy bien Ha jugado el tiempo Y ahí No te ha No te ha Perdido Digamos El ir a por la baja Sino que te ha llamado Más Directamente Y querer ir a la ronda ¿Vale? Aunque no había tiempo ya Lo has hecho perfecto Pero eso lo todo se ha tirado por la ventana Porque no podía hacer nada No daba tiempo O sea, le has pegado un par de tiritos Para que sepa que estás ahí Y vuelve Perfecto Ahí Canalita Ahí se ven ahí Cositas Se ven cositas Es un poco más el volumen Que se ha bajado Vale Vale, ahora sí que sí Están abajo Me gustaría ver Si ya estaba aquí Cambio prementado De Del repique Gente De volver a coger al atacante Es que no estoy de todo seguro Creo que no Porque se puso en marzo Si no recuerdo mal ¿Verdad? Creo que fue Creo que no He estado cogiendo así partidas Me gusta He ido por partidas así De rango alto Y es la primera que he visto Y era de Pues eso De finales de febrero De hecho No me he dado cuenta Ni si estaba La gente de De Azami No me he dado cuenta La verdad Pero me lo he dicho Si queréis que me vuelva a traer Uno por semana ¿Vale? Que es como lo hacía antes y tal Pues ya sabéis Comentádmelo Vale, bastante bien No voy a No voy a corriendo hacia el mapa Porque sí Si no voy a corriendo Iba asegurándose Vale, bastante bien ¿Qué queda de esto? Vale, esta la van a ganar al principio Oye, pues bastante bien de momento Me han gustado Pequeños detallitos Como por ejemplo Lo que te he comentado De ¿Cómo decirlo? A ver, aparte del tema personajes Claro, si no está el tema del repick Entiendo que quieras coger un Maverick siempre Por si acaso Por si están abajo ¿Vale? Para justamente hacer esto Bastante bien lo que ha hecho ¿Vale? El tema de abrir un agujerito arriba Tira granada para romper los dispositivos Ya sea, las baterías y etc Bastante bien Detalles que he visto Que flaquea un poco Igual el tema De coger los ángulos De cuando Cuando estás apuntando Cogiendo cualquier ángulo tal y cual O cuando En la primera ronda Cuando eres romper y tal Pues, bueno La primera o la segunda En la primera Que tienes que revisar Todas las posiciones ¿Vale? Antes de Pues eso De ir a Angular a otra O holdear a otra Vale, como ves Eres bastante seguro Eso me gusta bastante Está bastante bien Vale, va directamente A por la info Revisa todo Revisa también en tuberías No en la de en tuberías Muy bien Ya sería la próxima Vale, cocina Sabes que hay un tío en cocina Perfecto, amarillas Vale, amarillas No viene a ver nadie Vale, pues ya directamente Si yo fuera él Cogito amarillas ahora Vale, esto Cagada enorme ¿Vale? ¿Por qué? ¿Qué ha ocurrido aquí? Él ha entrado con el tron Ha entrado por No sé exactamente Pero bueno Ha entrado desde el garaje Ha ido cubriendo Toda la posición tal y cual Y ahora se ha metido Por una posición Que literalmente No tiene controlada ¿Por qué? Porque han pasado ¿Cuánto? 20-30 segundos En 5 segundos Ya puede cambiar todo Y una persona puede estar En otro lado Imagínate en 30 ¿Vale? Aquí una persona Está cubriendo arriba Y lo mata ¿Vale? Muy buena ahí La verdad Muy buena Yo hubiera hecho un pre-file En lugar de hacer eso De hecho el otro No te ha matado Por lo dicho Porque no ha tenido Reflexo ninguno Vale Yo no debería O sea No pusiera ahí más Es decir Yo lo que hubiera hecho aquí Vale Aparte de esa kill Que la verdad es que ha sido Bastante buena Es Vale No hay nadie Me pongo en esta zona De tuberías Justamente A ver si puedo Dar un pelicito para atrás Vale Justamente Bueno en tuberías Vale Justamente los tubos Justamente Me pongo aquí En este ángulo Inclinando para hacia la izquierda Me pongo angular Hacia la zona de cocina Y ahí no paso ¿Por qué? Porque ahora mismo Esto que estás haciendo Es algo que me da absurdo ¿Vale? Porque te vas a quedar en medio Expuesto desde cocina Expuesto desde alguien Que venga desde amarillas Expuesto desde alguien Que venga desde la puerta doble Y es totalmente absurdo ¿Vale? Vale Deberían matar a sus compañeros Bastante bien hecho Le hablamos bastante bien Gente Vamos a despedirnos por aquí Igualmente bastante bien Al tener ya un rango alto No hace falta Pues eso Muchas veces El 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 corregir ciertas cosas Ha tenido errores Porque joder Todos cometemos errores La verdad Incluso joder Profesionales Tienen errores Y es más que normal Pero bueno Igualmente A fin de cuentas Todo bastante guay Bastante bien esta partida Han empezado muy flojo Con un 0-2 Pero al final Lo han remontado Mi gente Un placer Si queréis que sigan Analizando estas partidas Ya sabéis Enviadme vuestros Vuestras partidas al completo Así posible de ranking La verdad Me enviáis ahí Vuestros datos Este es mi nombre Este es mi nivel Mi rango Tal tal Y así un poquito Todo eso ¿Vale? David Muchas gracias Gracias por haberme enviado Esta partida Ya sabéis A mejoresjugadas Caramelo Arroba gmail.com Igualmente Como ya he dicho Durante el vídeo Tenéis en los comentarios Un placer En el siguiente vídeo Con más y mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes